Oye, mi montudo sabroso Oye, mi montudo sabroso, oye Es un montudo sabroso Es un montudo de ayer Es la esencia del montudo Tú lo debes comprender Oye, mi montudo sabroso, oye Oye, mi montudo sabroso, oye Es algo que alegra el alma Muy bueno para bailar Alegra los corazones Pero que tristes están Oye, mi montudo sabroso 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 Mi montudo no está sabroso 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 para bailar Sabroso Sabroso Aquí yo lo estoy cantando Sabroso Ahora te vengo a invitar banco Sabroso Si tú tienes una pena Sabroso Es algo que alegra el alma Sabroso 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 Música Sabroso 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 Suave negra que ya viene Sabroso 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 Mi monstruo está acabando Sabroso Yo te lo estoy inspirando Sabroso 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 Al bailar con sabrosura Sabroso Yo te muestro Tu grandeza Música 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 Dame candela, negro ¡Sabroso! 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 Candela, 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 candelita ¡Sabroso! Esa negra tiene edad ¡Sabroso! Al mover la cinturita ¡Sabroso! La tierra ella hace temblar ¡Sabroso! Como baila mi montuno ¡Sabroso! Ella sí que en algo está ¡Sabroso! Es algo que alegre el alma ¡Sabroso! 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 Gracias por ver el video